Prefiero ser comida de lobos a quemar mi vida pidiendo perdón Ser idiota solo una noche y hacer un derroche de escaso valor Los años me dicen que el verano es buen aliado para la razón Y entonces marca solo el camino y marca el camino al hombre que soy Iremos al hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la mitad Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que canten mi calor ¡Yee-haw! ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!